Grupo Cero Televisión Muy buenas, ¿cómo estáis todos? Aquí estamos de nuevo, como cada viernes, retomando este espacio maravilloso de los talleres que damos tanto Virginia Valdominos como yo misma, Magdalena Salamanca. Buenos días a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a los talleres de psicoanálisis en tiempos de pandemia, que queremos que sean muy útiles para que la salud mental, vuestra salud mental, dentro de lo que se puede trabajar, que esté a punto y que esté con salud fuerte para soportar los posibles confinamientos que vengan y todo lo que venga de aquí en adelante. Que estemos, por lo menos, nuestro área, nuestro núcleo de acción, que esté suficientemente sano para no enfermarse durante todos estos días y meses que vienen por delante donde parece que continuamos con el tema de la pandemia y el confinamiento. Claro, porque los datos tampoco son muy alentadores, ¿no? Lo que podemos ver por los medios de comunicación pues no nos aportan mucho alivio de espíritu, ¿no? Muy al contrario, lo que nos va proporcionando es un poquito, una situación un poco angustiosa y un poco de temor otra vez a que nos encierren y a otros temores que ahora vamos a ir viendo y vamos a ir enumerando para que ustedes puedan aprender a gestionarlos y que tampoco se dejen contaminar, ¿no? Ni contagiar por todos esos datos que nos llegan, que hay que tenerlos en cuenta, ¿vale? Que hay que protegerse, que hay que tener ciertas precauciones pero que no nos podemos contagiar del miedo, ¿no? Claro, porque nosotras queremos hacer ese papel o esa labor que tendrían que hacer realmente los medios de comunicación en el sentido de ayudar a la población a llevar lo mejor posible pues estos tiempos, ¿no? Entonces, como vemos que los medios de comunicación lo que hacen es especialmente asustar y atemorizar a la población de una manera un poco sensacionalista o muy sensacionalista, ¿no? Que sí, como si fuera una competencia entre países y entre regiones ¿Quién tiene más casos de contaminación? Bueno, nosotras queremos hacer ese papel de bueno, pues llamar a la calma llamar al trabajo personal para mantener la salud mental O sea, queremos llegar ahí donde nos llegan los medios de comunicación o hacer justo ese papel de trabajo para la salud, ¿no? Claro, porque lo que estamos viendo más bien, Virginia, parece un programa de prensa rosa o de prensa amarilla Es que es un libro No, no, no Es entre el antiguo caso que era el periódico de los sucesos y la prensa rosa donde se están peleando los políticos y no llegan a acuerdos porque no son capaces de hablar y no son capaces de ver por el bien de la salud de la población ¿Vale? Y eso sí, a nivel muy bien A nosotros nos importa la salud de la población porque la economía se puede sostener si hay salud Exactamente Es que no es incompatible salud con economía Lo que pasa es que lo hacen incompatible como si la vida de las personas estuviese en contraposición con la riqueza de los países de las naciones cuando realmente no es así más bien al contrario una salud física y mental de los trabajadores y de todo el mundo en general de la población contribuye al crecimiento económico de ese pueblo de esa región Claro, pero si además lo estamos viendo en países europeos donde lo que prima es el cuidado de la salud lo que está pasando es que la pandemia está pasando de una forma muy distinta como está pasando en España Digo, los confinamientos nunca han llegado a ser tan exhaustivos y tan brutales tan restrictivos como han sido por ejemplo en la Comunidad de Madrid o en el resto de España y además la economía nunca se detuvo Nunca ¿Por qué? Porque cuidando la salud se sostiene todo lo demás Digo, si no hay salud ¿Cómo vas a tener economía? ¿Cómo vas a poder ir a trabajar? Exactamente O sea que el confinamiento si es necesario de acuerdo pero cuidando la salud mental de esas personas que están trabajando desde casa de esas personas que tienen que seguir con su actividad que también tienen que salir de casa para mantener los servicios mínimos indispensables pero siempre con salud además la salud mental ya sabemos que está muy relacionada con la salud física entonces si una persona goza de salud mental también físicamente va a ser capaz de protegerse frente a la infección más fácilmente ¿no? Entonces que hay que hacer ese papel que no se está haciendo y que los servicios públicos de salud están tan saturados que tampoco se pueden dedicar a eso porque están atendiendo las urgencias atendiendo los casos que les llegan y más otras actividades burocráticas que les han encargado entonces nosotros nos tenemos que encargar de eso y hacer un llamamiento también al trabajo individual de cada uno digo porque empieza por uno es uno el que tiene que cuidar su salud su salud mental y aprender a respetar al otro ¿no? como diferente como semejante para poder llegar a una digo lo que no pueden hacer los políticos vamos a hacerlo nosotros ¿no? vamos a llegar a una comunicación intersubjetiva que lo que nos va a permitir es empezar a tenernos en cuenta y a cuidarnos y a respetarnos y a procurarnos esa salud tanto física como mental que realmente es la importante para sostenernos en esta situación tan drástica que nos ha planteado la vida que además es que hay que aceptarla y no podemos pelearnos más con ella porque ya está aquí y ha venido para quedarse como dicen todos ¿no? y además es muy contradictoria la situación actual porque que haya tanta tanta lucha ¿no? de política entre los que quieren una cosa los que quieren otra que se politiquice tanto la cuestión ¿no? y además hay la cuestión sobre la salud y que además hay también como diferentes opiniones que si también existe el negacionismo también entonces se está generando una situación muy contradictoria que obviamente genera dudas en las personas también ¿no? en cada uno entonces como dices tú como vemos que a nivel estatal a nivel político no se cuida las vidas humanas obviamente hay que hacer un trabajo personal muy bien eso que decías de tener en cuenta al otro porque no estamos solos en el mundo sino que estamos dependemos de otras personas también solo no se puede nada entonces en la medida en que cada uno cuida su salud también está cuidando a los demás y por supuesto tener atención también hacia las necesidades que tienen determinados colectivos que son más más susceptibles de contagio de que sea grave la situación para ellos que no estamos solos que tenemos mayores tenemos iguales tenemos menores y además nosotras también estamos aquí para hacer esa función que también pueden acudir en esa situación a un profesional que les ayude de alguna forma a poder tolerar esa realidad y poder hacer un trabajo de transformación desde uno para adaptarte a esa nueva realidad porque es lo que tenemos que hacer no hay otra cosa que hacer poder adaptarnos a la realidad que está impuesta que no hemos elegido que nos ha tocado es como la familia de origen no se elige te toca en ese sentido y además tenemos que poder confiar en las personas ¿vale? confiar en ese otro semejante que es un profesional y que además no se va a aprovechar de mí porque también lo que está generando toda esta situación de conflicto político es una desconfianza en la población está generando no solo dudas también desconfianza ya nadie confía en casi nadie ¿no? pero yo sé que en el fondo nos pasa que sí que confiamos entonces yo a ese fondo ¿no? a esa confianza que tenemos de base para que podamos afrontar juntos esta situación tan compleja eso que mencionas de la confianza la confianza es fundamental en el sistema capitalista en el que vivimos ¿no? donde para que haya intercambio para que haya procesos de trabajo para que haya compra-venta es imprescindible la confianza ¿no? es parte del sistema claro es parte del sistema obviamente algo está está transformándose ¿no? también con esta con esta cuestión o por lo menos la pandemia lo está acelerando o está mostrando ¿no? los errores en la gestión de política en la gestión pero a nivel mundial digo ¿no? porque el debate por ejemplo que hubo el otro día entre Trump y Biden fue un cruce de insultos o sea no hubo ni siquiera conversación no hay conversación no hay la política como el arte de lo posible como la posibilidad de hacer de transformar una cosa una situación compleja en una situación más favorecedora para los ciudadanos eso no existe ¿no? entonces claro en este momento no se trata de oponerse no se trata ¿no? digo la oposición no tiene que hacer un trabajo de oponerse al contrincante político en este caso estamos hablando de lo político pero estamos hablando de cada uno de nosotros también digo estamos utilizando a los políticos para poder escenificar porque es algo que estamos viendo todos los días pero estamos hablando de cada uno de cada uno de ustedes y de cada una de las personas que los rodean oponerte al otro no colaborar no poder conversar sobre las dificultades que van surgiendo o que se van proponiendo en este camino tan diferente que se nos presenta pues lógicamente no va a permitir que lleguemos a ningún pacto y a ningún acuerdo que haga pues más saludable este periodo ¿no? que se va a alargar por unos meses todavía y esperemos que sean solo unos meses que nadie sabe que eso también es algo que afecta a todos ¿no? que nos está afectando mucho que no sabemos porque desconocemos nadie conoce el impacto que puede llegar a tener tanto social como económico como a nivel salud de este virus entonces eso quizá sería lo de menos en relación a cada uno de ustedes porque es partiendo de cada uno que podemos establecer un bienestar se puede se puede construir ese bienestar ¿no? sobre todo en una situación tan desordenada como actualmente donde la ley brilla por su ausencia en el sentido de la ley de la justicia de la ley social como está todo muy desordenado el orden tiene que comenzar por uno un orden psíquico un tener ley un saber dónde se está ¿no? cómo relacionarse con el otro entonces es muy importante esa cuestión política en uno también porque la política no solamente a nivel social cada uno tiene también su propia política su propia ideología inconsciente ¿no? entonces trabajarla conocerla para poder para poder ser un sujeto social estar en el mundo y poner su granito de arena cada uno en el mundo ¿no? eso es lo que permite hacer transformaciones sociales desde cada uno hacia los demás ¿no? la transformación cuando decimos poner un granito en el mundo es si yo estoy bien voy a permitir que dos o tres personas a mi alrededor que a lo mejor es un familiar el conserje el conductor del autobús se contagie un poco de ese bienestar que uno aporta ¿no? porque ¿de qué sirve seguir avivando la llama del miedo? no sirve de nada digo hay que empezar apaciguar un poco porque la calma y el bienestar y la felicidad aportan salud al cuerpo aportan salud ¿no? no es que no hagan nada aportan salud claro es un trabajo a favor de la salud a favor de la comunicación de la conversación porque si seguimos los modelos de los dirigentes actuales ¿no? y lo que nos llega a través de los medios lo que nos llega a través de la ideología general y dominante lo que se ve es en la familia discutiendo que si hay que hacer esto que si hay que hacer diferentes opiniones y discusiones hasta en el propio seno de la familia ¿no? de cada uno de cada familia en este momento en cada país entonces hay que cambiar también los modelos ¿no? transformar o tomar otros modelos otros ideales tener ideales tener utopías también hacia dónde hacia dónde queremos ir ¿no? porque si no claro está todo muy desordenado y la gente está muy perdida eso aviva el miedo claro cuando uno no tiene un lugar donde mirar ¿no? entonces claro el pánico entra al pánico no tienes un pensamiento fuerte en el que sostener ¿no? claro proponemos el pensamiento psicoanalítico que uno se agarra ahí y se siente más seguro cuánto va y ven de estos pensamientos porque no es pensamiento lo que transmiten los medios de comunicación es ideología que es muy distinto y la ideología sabemos que sale de del seno de la madre casi ¿no? entonces hay que asirse a los pensamientos que me van a procurar una calma un bienestar ¿no? porque tampoco sé si es calma o estabilidad es bueno va a disminuir los conflictos internos de cada uno claro es autoconocimiento es conocer por qué sientes eso ese miedo ese pánico esa ansiedad ese estrés y eso nos lo da el psicoanálisis pero también nosotras dentro del pensamiento en el que trabajamos ¿no? que es el del grupo cero y es poesía y psicoanálisis porque también el psicoanálisis perdido estaría si no recurriese a ese a la policía a ese saber de siglos y siglos y siglos del ser humano que se ha ido transmitiendo a través de la poesía como casi como medio de desciframiento ¿no? para que no para no ser descubierto para poder transmitirlo al futuro a los hombres y a las mujeres del futuro y donde nos cuentan esas cosas de los secretos del ser humano ¿no? que aporta libertad porque es poder combinar cualquier palabra con cualquier palabra ¿no? es el imaginario universal el que nos trae la poesía entonces si nos montamos en el psicoanálisis y en la poesía esto que está pasando pasará ya está ya está entonces nosotros queremos pues desde estos talleres acercaros a alguna frase que que si os toca madre mía a lo mejor incluso te montas ahí en el caballo de Vicente Alexander una tarde y así no tienes que estar viendo pues todo lo que nos llega a través de la televisión y de los medios que yo no digo ni que haya que ver ni que no haya que ver ¿no? pero que no hay que creer no hay que hacer una lectura ingenua ¿no? de lo que nos cuentan hay que tener un criterio ¿no? y el criterio te lo da la ciencia no te lo va a dar tu mamá tampoco hay que tener instrumentos y con esos instrumentos leer la realidad de otra manera también con otros que que están en otra en otra en otra liga ¿no? en otro el terreno de juego es otro y entonces eso vamos a humanizarnos todos un poco más todos fuimos tocados por alguna frase que nos cambió la vida somos seres hablantes seres humanos no no todo reacción emocional no todo reacción afectiva sino que podemos salir de ahí y entrar en otras cadenas significantes es decir otras frases otras frases es poder transformar las frases que voy que me van construyendo entonces si uno puede llegar a transformar esas frases transforma su vida ya está claro y además decimos esto porque es que nosotras lo sabemos pero traemos algunos datos que hoy mismo hemos escuchado en televisión refiriéndose a un aumento de los problemas psicológicos de los trastornos psicológicos del 60% durante los meses del anterior confinamiento y ahora 60% han aumentado los trastornos los problemas de tristeza ansiedad estrés pánico angustia y que parece ser que eso pues decían ellos va a dar lugar a otras psicopatologías graves como la fobia la orafobia las fobias sociales bueno se mencionaban este tipo de problemáticas entonces vamos a ir hablando de ellas a ver cómo le da la tortilla en relación a la angustia y yo he estado viendo algunos estudios que se han hecho por ejemplo en Estados Unidos y decían que un 90% de todas las personas de una muestra de casi 2.000 personas que hicieron el 90% decían sentirse angustiadas o haber padecido ataques de angustia ¿vale? claro porque ten en cuenta que igual que las frases que vamos diciendo nos van construyendo las frases que recibimos también nos impactan entonces evidentemente va a provocar conflictos interiores en relación pues por ejemplo hay muchas personas que manifestaban que esta angustia parecía porque no podían hacer lo que les apetecía ¿no? porque se veía coartada su libertad o también porque surgían ellos un temor a enfermarse ¿no? o a que se enfermasen los seres queridos los más cercanos digo hay mucha gente que ha temido que los padres murieran en esta situación ¿no? o las personas mayores que les rodean luego también las personas con hijos o sin hijos tenían diferente impacto frente a la angustia ¿no? porque claro no es lo mismo en una situación de una familia con varios hijos que una pareja que no tiene hijos que realmente el impacto de un problema de salud en uno no es lo mismo que si tienes hijos ¿no? entonces todos estos miedos están ahí como en una nebulosa en todas las personas que de alguna forma se piensa además de la economía que ya hemos mencionado los problemas laborales que pueden surgir ¿no? incluso surge temor frente a los servicios de primera necesidad de apoyo como puede ser que tengas la necesidad de ir a un hospital y ya te surge hasta la duda si vas o no vas y eso te puede generar incluso angustia sobre todo si estás enfermo hay patologías que no se están tratando que se están que se están posponiendo entonces digo todo eso aprender a gestionar esa angustia que se provoca ante todos esos acontecimientos que nos ha traído la pandemia pues evidentemente es un trabajo que conviene empezar a hacer y además para que no afecte al cuerpo porque luego también todo esto puede llegar a provocar trastornos de la alimentación trastornos del sueño falta de sueño ¿no? digo porque hay gente que ha cambiado totalmente sus horarios ¿no? incluso ha provocado problemas o dificultades en la atención en el descanso un montón de cuestiones que estamos observando que se van dando y que pues en un plazo corto de tiempo a lo mejor no son tremendamente significativos pero que si se alargan en el tiempo pueden llegar a impactar en el cuerpo provocando alguna enfermedad ¿no? sí porque la angustia está a la base de muchas enfermedades graves ¿no? ya que la angustia precisamente se caracteriza por eso porque se siente en el cuerpo afecta a vías a sistemas vitales básicos como la respiración la circulación sanguínea la sudoración la actividad cardíaca son todos síntomas implicados con el COVID también ¿no? porque la falta de aire problemas respiratorios problemas cardíacos ¿no? todo esto está relacionado con el COVID entonces a veces la angustia también puede hacernos pasar malas jugadas porque nos puede hacer sentir que estamos enfermos cuando no lo estamos o sea padecemos angustia pero no tenemos una enfermedad orgánica no pero una enfermedad psíquica sí ¿no? porque claro todo esto cuando nosotros cuando hablamos de un trabajo individual hay que decir que el trabajo individual es un tratamiento o sea que es un tratamiento para una que la enfermedad psíquica existe que lo llamamos lo podemos llamar depresión ansiedad pero es una enfermedad psíquica que requiere un tratamiento psíquico psicoanalítico que dice sí es a través de la palabra no necesita medicación no necesita no usa eso ¿no? ¿por qué? porque al ser psíquico la manera de tratarlo de curarlo y además de trabajarse para no volver a caer de nuevo en esa enfermedad es utilizando la palabra ¿no? que es como el instrumento del psiquismo también ¿no? es el lenguaje es lo que nos hace ir más allá de nuestro cuerpo no solamente somos cuerpo somos cuerpo y mente somos cuerpo y psiquismo y es por medio de la palabra entonces cuando la palabra está restringida o está reprimida o uno no puede hablar no puede decir la frase que corresponde eso después se expresa también en el cuerpo ¿no? no lo has dicho en la palabra pues ahora lo vas a expresar con el dolor de espalda con el dolor de estómago con el dolor de garganta con el ataque de ansiedad ¿no? o peor con drogas con alcohol ¿no? que ha habido un incremento en el consumo de drogas de alcohol de tabaquismo todo pulsión oral llenemos la boca de palabras podamos expresarlas que circulen que circulen que entren ¿no? y que salgan y así no tenemos que llenar la boca de otras cosas que perjudican mucho más o de comida digo seguro que ha aumentado la obesidad en este periodo ¿no? digo entonces sustituir todas esas cuestiones por palabras por conversaciones con un profesional es que te cambia la vida claro con un profesional ¿por qué? porque es una relación limpia en el sentido de que claro el profesional el psicoanalista no te va a juzgar no te va a interrumpir cuando estás hablando no te va a aprovechar de lo que tú estás diciendo para su beneficio ¿no? te escucha como te escucha para que tú te puedas psicoanalizar ¿no? para que puedas expresar todo lo que pasa es como una lavadora es como un detergente una limpiadora que te limpia el alma y eso es lo que te hace poder librarte de tu angustia ¿no? de esa angustia mala porque la angustia sabemos que está siempre ahí como señal vital también un poquito de angustia es necesario para vivir pero esa angustia mala que se apodera de ti de tu cuerpo que te hace sentir mal el psicoanálisis actúa eso de lavadora te lava entonces no hay que sacar conclusiones del psicoanalisis es ir a psicoanalizarte hablar con el psicoanalista que hace que simplemente esa función esa presencia que está para que se escucha para escucharte y que tú puedas hacer ese trabajo ¿no? a veces te preguntan mucho los pacientes ¿y qué hago? ¿y qué hago? ¿y qué tengo que hacer? dígame ¿qué tengo que hacer? pero no me dice nada es que no es que poder hablar poder decir claro es muy difícil entender esto ¿no? que sea a través del proceso de la conversación que se produce con el psicoanalista que se produce el propio tratamiento claro que son simultáneos entonces entonces no hace falta que que vayamos y hagamos super esfuerzos para dejar de hacer eso que nos perturba o porque en el propio trabajo terapéutico se va a producir la transformación hemos dicho autoconocimiento y autotransformación ¿no? no hay que hacer ningún esfuerzo yo qué sé atlántico ¿no? que a veces se piensa que uno tiene que cambiar toda su vida y no son pequeños 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 cambios los que se van a ir produciendo y son los que van a ir transformando toda mi realidad porque es que cambiar una O por una I en una frase ya me cambia la vida claro es que pasar de callarse ¿no? de reprimir todo lo que piensas a hablarlo en una situación que no va a salir de ahí ¿no? en cierta confidencialidad es que ya cambia toda tu vida cambia toda tu tu situación ¿no? tener porque uno tiene ahora con la pandemia como tú decías un montón de fantasías de que si van a morir sus padres que si van a morir no sé quién que si no sé cuánto se van a contagiar si se contagia qué pasa con los hijos y no sé qué y el colegio y tal y cual todas esas fantasías sin poder expresarse en uno sin poder decirlas te enferman te hacen sentir miedo te hacen sentir ansiedad estrés angustia eso ya es una enfermedad pero al poder expresarlas ya simplemente al expresarlas ya se transforman ya uno dice ¿no? a veces los pacientes dicen me parecía esto tan tan difícil tan doloroso y al decirlo me parece tan nada ¿no? claro sí, sí pero es para eso claro hay que hacer un tratamiento un trabajo personal sobre todo para poder hablar porque aquí nosotras hablamos y ustedes escuchan luego es al revés ustedes hablan y nosotras escuchamos bueno pero además no tienes nada que el otro día me acuerdo que subí en un taxi y me dice el taxi está nada más sentarme me dice ¿qué tal de salud? ¿cómo está la salud? ¿no? y claro me empezó a contar digo yo bien y usted en ese momento ya no tengo diabetes tengo me dio un infarto hace no sé cuántos años ¿no? todo el mundo necesita expresar sus temores sus miedos cuando vas a buscar a los niños al colegio el patio del colegio es un hervidero de frases y de madres hablando compulsivamente todas a la vez porque necesitan expresar todo lo que les pasa los cambios que ven en ellas en los niños ¿no? es como una explosión de palabras que eso ahí vale es una explosión de palabras pero no cura no transforma no hay escucha porque cada uno no hay escucha claro claro no hay nadie que te puntúe que interrumpa ese discurso infinito donde todo es una desgracia ¿no? nadie viene a molestarte ¿no? que realmente es lo que necesitamos que nos molesten un poco ¿no? para bien para nuestro bien que interrumpan nuestra manera eterna de gozar ¿no? de una forma de una forma irreal irreal ¿no? enfermiza ¿no? enfermiza se puede gozar de una manera enfermiza y se puede gozar de una manera saludable un minuto un minuto solo ¿vale? entonces es diferente siempre los seres humanos somos capaces de gozar de todo ¿no? hasta de la enfermedad hasta de los síntomas entonces vamos a aprender a gozar pero de una manera sana a través de las conversaciones incluyendo a los otros pudiendo hacer cambios en lo social participando de lo social haciendo un trabajo porque claro también el trabajo es fundamental sin trabajo no se puede nada sin trabajo uno lo que hace únicamente es fantasear a mí me gustaría hacer esto me gustaría hacerlo otro ¿no? o fantasías como pasa en el caso de la angustia negativas acerca de que a los seres queridos les va a pasar algo mal o no porque en la angustia siempre las fantasías van hacia lo hacia lo negativo hacia lo peor siempre va a pasar algo malo siempre son pesimistas las fantasías y generalmente a los otros les va a pasar algo malo luego hay un tipo particular de angustia que sería la hipocondría ¿no? uno piensa que le va a pasar me voy a enfermar y me he enfermado y me... ¿no? siempre le va a pasar a uno algo malo pero luego va al médico y le dicen que no tiene nada pero tiene algo tiene hipocondría tiene ese miedo a enfermarse que es un tipo especial de angustia la hipocondría de neurosis de angustia entonces hay que estar atentos a estas cuestiones si ustedes padecen este tipo de miedos esa angustia flotante que decimos ¿no? que es ese nivel de malestar que cualquier cosita colma es la gota que colma el vaso ¿no? y tienes el ataque tienes el ataque de bulimia tienes que ir a la nevera a pegarte el atracón tienes o la esfera angustiosa que no sé si la has mencionado en este momento ¿no? esa sensación de que se retrasa a alguien y ya le ha pasado algo siempre esperando que pase algo malo ¿no? siempre algo malo en relación a la enfermedad y a la muerte ¿no? siempre ¿no? porque además son los dos miedos que aparecen en la angustia ¿no? uno teme volverse loca o loca o enfermar o morir enfermar de muerte se siente tan mal que dice me voy a morir ¿no? esto debe ser la muerte y la locura ¿no? bueno pero esto no pasa ¿vale? es una sensación es un sentimiento uno no se muere en un ataque de angustia o no se va a morir o no se va a volver loco ¿no? a lo mejor en la insistencia mucha insistencia pues uno termina haciéndose algún daño ¿no? claro la angustia al final es una es una respuesta un poco infantil en el sentido de que de que uno reacciona de esa manera con esa con esa afectación corporal en vez de pues llevarlo hacia una reacción más adulta en el sentido de hablar poder ponerlo en palabras ¿no? poder ir psicoanalista y poner todas esas cuestiones que siente en palabras ya le libra le libera de sentirlo en el cuerpo ¿no? en ese sentido es una reacción más primitiva a la angustia además compromete a esos sistemas físicos que digamos que también son muy básicos de funcionamiento de nuestro cuerpo nos compromete ¿no? y a veces oye como decíamos que en su insistencia en su insistencia del ataque de angustia ya te equivocas ¿no? ya te equivocas sí entonces es mejor hablar aunque uno cuando hable descubra cosas que aparentemente desconocía pero que sabía inconscientemente ¿no? es mejor hablar y ahí se va conociendo y se va iba cambiando su manera de reaccionar frente al porque todos somos humanos y todos tenemos fantasías o pensamientos negativos que tememos tener ¿vale? es que nos aterra incluso llegar a pensar uy pero como he podido pensar esto como he podido desear esto aunque sea en silencio aunque sea un pensamiento íntimo ¿no? claro nos afecta mucho más claro porque aparece la fantasía el pensamiento y como te asusta tanto se reprime no, no, no yo esto no lo he podido pensar y entonces empieza a trabajar a nivel inconsciente esa fantasía ¿no? y a nivel inconsciente ya escapa totalmente de tu porque trabaja en ti sin que tú te des cuenta o sin poder controlarla ¿no? y claro ahí se va se hace realidad al final claro se hace se hace marca ¿no? se hace marca como la marca esa de hierro que le ponen a veces a los animales ¿no? y entonces hay que trabajar para poder salir de ahí ¿no? que todos tenemos sentimientos o pensamientos complejos que nos desbordan en muchas situaciones que resultan indeseables ¿no? de alguna forma ¿cómo puede ser que yo piense esto? ¿cómo puede ser que yo sienta esto? pero es mejor hablarlos aceptarlos transformarlos y a lo mejor nos damos cuenta de que eso que nosotros creemos haber pensado o sentido al final es contenido manifiesto ¿no? no está no hay ninguna verdad en ello es una frase y ya está y que después de esa frase viene otra que era la importante ¿no? la que estaba oculta la que estaba oculta ¿no? porque a veces desear la muerte de alguien es desear que me dejen molestar ¿no? que no es ya está poder decirlo ya te lleva a elaborar la frase que necesitas justo para la relación con esa persona ¿no? claro porque a lo mejor lo que tiene que morir es en mí un pensamiento que me impide relacionarme con ese otro humano que me recuerda a mí ¿no? a veces ya sabemos que los seres humanos siempre nos hacen de espejo ¿no? cualquier otro bueno no sé si cualquier otro uno va eligiendo los otros también los que son significantes para uno ¿no? su camino ¿no? aunque sea eso para identificarse con ellas porque también uno elige a este actor o aquel otro por algo ¿no? en esa identificación también de las personas que nos vamos identificando y vamos construyendo nuestro propio yo nuestro propio psiquismo no son cualquier persona digo siempre van a traernos algo que previamente uno desea o desearía ser o ha sido o es o también personas que rechazo porque no me gusta eso que me muestran de mí ¿no? o de lo que de mi papá de mi mamá ¿no? siempre hay siempre hay una explicación para el aparato psíquico pero nunca antes siempre es después a partir del último efecto que es la palabra por eso que los psicoanalistas no somos adivinos no tenemos bolas de cristal no sabemos qué va a pasar podemos hacer una lectura en relación a lo que van diciendo ¿no? digo por ejemplo amenaza o no que le encanta hacer una lectura sobre lo que van diciendo las noticias y los medios de comunicación ahí pero es sobre lo ya dicho no se está inventando nada claro trabaja sobre el discurso manifiesto ¿no? con instrumentos preciosos ¿no? claro podemos interpretar psicoanalíticamente porque tenemos los instrumentos ¿no? la formación para poder hacer esa interpretación pero conociendo el alma humana conociendo el psiquismo humano cómo funciona porque uno piensa que solo le pasa el qué bicho raro soy cómo he podido tener esta fantasía cómo he podido tener este sueño este sentimiento ¿no? y te lo crees a ciencia cierta de que tú eso es lo que piensas porque si lo he soñado eso es mi deseo ¿no? pero no es así ahora eso hay que descifrarlo qué significa qué sentido tiene y para eso hace falta unos instrumentos cuando tú tengas el instrumento psicoanalítico para ti lo empieces a utilizar ya vas a ver cómo lo ves desde otro lugar las cosas cómo tienen otro sentido que te va a ayudar a comprenderte mejor y a moverte mejor en la vida también en tu relación con los otros en tu trabajo en tu relación con tu pareja con tus hijos vas a poder escuchar entender y hacer otras cosas ¿no? que no es ninguna adivinación ni es que hayamos venido así de nuestra madre ¿no? desde que nacimos no, no que son instrumentos precisos científicos psicoanalíticos que nos ayudan a entender mejor la realidad y a funcionar de otra manera comportarse escuchar de otra manera la realidad eso te lleva también te da una tranquilidad una serenidad ¿no? frente a a las cosas a los nuevos acontecimientos a los nuevos tiempos ¿por qué? porque tienes ese saber saber que es inconsciente y que se va construyendo y que no tiene que ver con el conocimiento ¿vale? porque el conocimiento es lo que uno va aprendiendo de los libros de los maestros ¿no? pero el saber inconsciente es la transformación de ese sujeto ¿no? que se va construyendo y se va haciendo a través de la interpretación porque si no no hay otra forma ¿no? somos como una una célula sensible ¿no? pluricelular muy sensible muy sensible pero que si uno hacemos hace ese filtraje esa limpieza esa célula es muy adaptable también a las nuevas circunstancias es muy adaptable el ser humano se adapta a todo y es capaz de gozar de todo entonces si tiene esa flexibilidad esa capacidad de sustituir esa salud se le abren mil puertas ¿no? que ahora decide por cuál pasar cada uno va decidiendo qué trabajo quiere hacer pero se van abriendo las puertas de la mente hacia nuevas realidades estaba pensando ¿no? con esto del virus y de la pandemia y todo ¿no? cómo cada ser humano reacciona diferente ante el COVID ¿no? y bueno hay estándares pero no todos los estándares son iguales ¿no? y estaba pensando en la frase de menaza ¿no? cómo un ser humano frente a otro ser humano simula esa relación antígeno-anticuerpo ¿no? y cómo aprender a tolerar al otro como diferente nos ayuda a humanizarnos y a llevarnos mejor ¿no? que a lo mejor también si fuéramos un poquito más más tolerantes con los otros también el virus nos afectaría de diferente manera ¿no? seguramente ¿no? digo todos somos diferentes todos somos diferentes ¿no? claro y claro aceptar esa diferencia también te hace ser más estar más en el mundo en la realidad porque si no vives en un mundo ideal ¿no? pero que no es ese no es el mundo ese sí claro porque pensando en el miedo que provoca el bicho este y que a veces precisamente las personas las personas que han tenido miedo frente al COVID son las más pueden ser llegar a ser las más propensas para contagiarse nos digo que está claro que la intolerancia ¿no? o la falta de saber o de conocimiento frente a las cosas también pues te hace más vulnerable por eso que la poesía la ciencia son herramientas utilísimas para reforzar nuestro sistema inmune bueno es que además también la intolerancia con los otros también refleja una intolerancia con uno mismo ¿no? y no soportar la diferencia con respecto a uno mismo porque también tendríamos que hablar del deseo inconsciente de contagiarse que también está el deseo inconsciente de contagiarse de enfermarse ¿no? por no aceptar el mundo como es por no aceptar nosotros como son por no aceptarse uno mismo y esos pensamientos que tiene entonces hay un autocastigo una tendencia también masoquista en uno ¿no? toda la pulsión de muerte que está ahí y que o un odio vuelto contra uno también claro claro que a veces el miedo señala un miedo muy intenso y muy exagerado está señalando un deseo tienes miedo porque también en ti no hay un deseo de enfermarte entonces está esa contradicción el ser humano tan ricamente complejos que bueno nada aquí estamos para poder acercarnos a todos ustedes de alguna forma que es la única que conocemos que es a través de la palabra y sabemos que es la más eficaz además y bueno para cualquier consulta que nos quieran hacer pueden contactar con nosotros a través de los teléfonos nuestros personales que los pueden encontrar en nuestras páginas web virginiavaldominos.com magdalenasolamanca.com o también a través de la escuela en el teléfono de la escuela en el teléfono 917581940 cualquier información cualquier libro que quieran pedir cualquier curso al que quieran asistir ahí les van a atender y les van a dar todo lo que ustedes desean dentro de nuestras posibilidades claro ahora que mencionas el tema libro vamos a dar una noticia a nuestros telespectadores y es que ya estamos preparando nuestro nuevo libro que estará próximamente a su disposición y que va a ser un libro enfocado a parejas y a relaciones de parejas entonces ya les vamos abriendo el apetito para que próximamente puedan adquirirlo en el editorial Grupo Cero y nada nosotros nos vamos a despedir para la siguiente semana que seguiremos hablando y conversando y tratando todos estos temas que hoy en día nos invaden y nos desbordan en muchos casos talleres de psicoanálisis en tiempos de pandemia todos los viernes a las 10 de la mañana en directo en Facebook desde Facebook de Miguel Oscar Menaza y también en el canal de YouTube de Grupo Cero Televisión para todas aquellas personas que queráis seguirlo desde cualquier parte del mundo muchas gracias a todos y aquí estamos para acompañarles hasta la próxima chao chao chao